El aborto sigue dividiendo a la sociedad estadounidense. Este sábado decenas de manifestaciones tanto a favor como en contra de la interrupción voluntaria del embarazo se han reproducido a lo largo y ancho de Estados Unidos. La principal asociación antieportista, la Pro-Life Action League, ha organizado más de 200 marchas en 45 estados del país. Unas concentraciones que han recibido la respuesta de los defensores del derecho al aborto. Cuando los conservadores se manifiestan delante de las clínicas siempre hay más hombres y acosan a las mujeres. Muchas veces las llaman asesinas y cosas por el estilo. Nos tenemos que enfrentar a ellos cara a cara. Si una célula se reproduce quiere decir que hay vida. No es un pólipo que hay que eliminar como un tumor que está creciendo. No creo que sean malas personas. Sencillamente creo que no entienden nada. Solo lo ven como si alguien interfiriera en su decisión. Los antiabortistas se han manifestado para exigir a la administración Trump que elimine la financiación pública de las clínicas de planificación familiar.